Bien, esta entrega viene gracias al apoyo de Ardilla Ar, que es un bazar de materiales ubicado acá en el Cusco con sus diferentes locales que se encuentran, por ejemplo, en Mesón de la Estrella, también en la calle Triunfo, como también en la avenida La Cultura frente a la UNSAG, donde ustedes pueden hacer sus compras, los que están aquí en el Cusco, o también se hacen pedidos y envíos a todo el Perú. Así es que pueden contactarlos, hay muy buenos materiales y muy buenas ofertas, ¿no? También hay diferentes recursos y materiales que lo utilizamos aquí en estos talleres virtuales, como también diferentes ofertas. Así es que los invitamos a poder visitar este bazar artístico, donde pueden encontrar diferentes materiales, no solamente para el arte del dibujo y la pintura, sino también para el diseño, para lo que viene a ser también serigrafía, escultura y otras artes, ¿no? Muchísimas gracias a Ardilla Ar. Bien, vamos a comenzar ahora con lo que respecta a las preguntas que nos hacen aquí en el canal, donde tenemos muchos videos en el cual este tema de la combinación y mezcla de colores tiene bastante acogida, ¿no? Y tenemos acá uno de los videos que tiene más visitas, tiene más de un millón de visitas, ¿no? Actualmente, y que en el chat o en la cajita de preguntas tenemos bastantes inquietudes que hoy día en la tarde vamos a tratar de resolverlas o absorberlas, ¿no? Así es que vamos a empezar directamente con algunas preguntas seleccionadas. Muy bien, vamos a comenzar con la pregunta de Jimena Prieto y nos dice Me encantó el video, años intentando entender la teoría del color y nadie supo explicarlo de esa forma. Lo felicito, muchas gracias Jimena. Desde hoy tiene una fiel seguidora a sus videos. Qué bueno Jimena que nos estés acompañando. Solo tengo una pregunta. Para hacer mi propia carta cromática debe ser con témperas escolares o también puede ser con acrílicos. Muy bien, entonces vamos a absorber esta pregunta. Bueno, aquí tenemos esta carta cromática que en el video se muestra claramente cómo se puede desarrollar, ¿verdad? Pero esta teoría que ustedes pueden observar aquí también se puede desarrollar con otros pigmentos, es decir, no solamente con témperas, ¿no? Justamente este trabajo suelo realizarlo con los chicos de los talleres virtuales que trabajamos desde las edades de 10 años, ¿no? Para adelante. Tenemos muchos participantes que tienen estas témperas, así es que con los materiales más sencillos empezamos a trabajar. Pero no solamente se puede trabajar con estas témperas, sino también con otros materiales, porque en el taller usualmente vienen muchos participantes que no cuentan con las témperas, sino también con acrílicos. Así es que se puede trabajar también con acrílicos. La mezcla de colores es igual o es la misma, ¿ya? Solamente que en algunas marcas o diferentes materiales de repente pueden venir diferentes amarillos, ¿no? Porque existen una variedad de pigmentos también, desde rojos más intensos, más oscuros y otros, ¿no? Como los azules también. Entonces, pero para hacer un inicio básico se puede trabajar simplemente con los colores tradicionales, los que conocemos siempre, el amarillo, rojo y azul. Entonces, sí se puede trabajar esto. Esto inclusive yo lo hice con otros materiales, por ejemplo, acá tengo otra carta cromática, también con óleo, por ejemplo. Acá fíjense, esta carta cromática la hice con óleos y si notan ustedes tiene algo particular que es el brillo mate de los óleos, ¿no? Así es que se puede hacer con cualquier pigmento. Esta teoría del color, denominada sustractiva, se puede trabajar ya sea con colores, lápices de colores, se puede trabajar con pasteles, se puede trabajar con tizas de colores, pasteles al óleo. También el caso de tintes, se puede trabajar con tintes, por ejemplo, de teñido de ropa o tintes para, por ejemplo, el cabello. También se puede trabajar con lo que viene a ser pigmento para caritas pintadas, como también el caso de, ya les dije, de la pintura al óleo y todos los pigmentos que ustedes pueden encontrar. También tierras de colores inclusive, ¿no? Entonces sirve para todo. Inténtenlo y realícenlo normalmente con lo que viene a ser estos colores básicos. Y si quieren de repente mejorar su trabajo o experimentar, pueden utilizar diferentes amarillos, por ejemplo, el amarillo cadmio, el amarillo limón, el amarillo primario, ¿no? Lo que tengan a la mano es conveniente para empezar. El rojo también puede ser el rojo cadmio, el rojo carmín o el magenta, que sería uno de los mejores rojos. En el caso del azul, se puede trabajar con el azul ultramar, azul talo o mejor, en todo caso también, con lo que viene a ser el azul cian, ¿no? Son los colores recomendados para que te salga mucho mejor. Pero en sí te puedes salir con cualquier color desde lo que se llaman los colores escolares, ¿no? Fíjense, con estos materiales hemos hecho esta carta cromática. Así es que sí se puede desarrollar. Muy bien, vamos ahora con la siguiente pregunta. Vamos a ver aquí quién nos pregunta a continuación. Tenemos en pantalla, nos dice Israel Rodríguez. Hola, gracias por compartir tu trabajo. Me gustó la distribución que usas. Muchas gracias, Israel. Una duda. ¿Por qué no usas como colores primarios al cian, magenta y amarillo? Muchas gracias. Bien, justamente aquí tenemos esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que siempre a veces nos suelen hacer, más que todo en lo que viene a ser estos comentarios del video que tenemos en el canal. A la respuesta podríamos decir primero que nosotros, como ya les dije, en los talleres virtuales que desarrollamos y también los talleres presenciales aquí en el Cusco, trabajamos no solamente con estudiantes de arte o de diseño o personas que se vayan a dedicar directamente al estudio formal del arte, sino también con estudiantes que tienen de repente algunas inquietudes siendo bastante jovencitos y pequeños, ¿no? El caso de los niños, que a partir inclusive desde los ocho años que hemos tenido acogida de lo que viene a ser participantes pequeñitos de ocho años, muy talentosos, trabajamos con lo que viene a ser la teoría del color. Yo he tratado de desarrollar esta carta cromática para que lo puedan entender, ¿no? Pero inclusive, dado el caso, por ejemplo, ahora en los talleres vacacionales que hemos tenido, bueno, hemos tenido participantes de menos edades, de siete años, inclusive un poco menos, hasta de seis años. Entonces, hice esta carta cromática ya también con solamente colores primarios y secundarios, ¿no? Que ha sido bastante interesante porque, fíjense, también aquí se puede entender muy bien lo que viene a ser la mezcla de colores. Entonces, aquí reducimos los colores solamente a primarios y secundarios y de una manera amena vamos trabajando también con lo que viene a ser la aclaración del color, también los colores complementarios, sin que los niños se den cuenta, fíjense, el color rojo complementario del verde, el color anaranjado complementario del azul, el color amarillo complementario del color violeta, ¿no? Entonces, eso lo hemos explicado bastante en nuestra carta cromática. Entonces, yo como tallerista o como docente o como instructor, trato de que el material que utilicemos, ya sea este material didáctico y los materiales con los cuales podemos trabajar, nos sirva para poder entender esto de la mezcla de colores. Así es que no hay ningún problema en ese sentido. Podemos utilizar estos colores tradicionales. Ahora, la pregunta que nos hace referencia, el color cian, el color magenta y el color también el amarillo primario, son los que se trabajan más que todo en la pintura profesional o en lo que viene a ser conocido como colores primarios pigmento, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden observar, vamos a sacar los colores que vienen en esta presentación. Estos acrílicos, pues, me los enviaron también de Ardillar. Agradecemos siempre a Ardillar que nos colabora en los talleres virtuales Cusco. Fíjense, en esta presentación de esta marca tenemos los colores primarios aquí y siempre se añade el blanco para aclarar el color, ya que esta técnica es mate y el negro, ¿no? Yo suelo recomendar trabajar el negro con mucho cuidado y más que todo entender para qué se utilice el negro, ¿no? Principalmente en diseño. Pero aquí tenemos los tres colores primarios, ¿no? Y justamente son los colores que menciona en su comentario Israel. Aquí tenemos el amarillo primario, ¿no? Y aquí está el magenta. Noten ustedes cuál es la diferencia entre el color rojo de las témperas que hemos utilizado en la carta cromática y este color un poco más intenso, es decir, parecido al pintalabios de las señoritas, ¿no? Un carmín parecido a esto. Entonces, tiene más, como quien dice, mucho más tinte a la hora de pintar, ¿ya? Igualmente, en el caso del azul, el azul cian se parece un tanto más a un color, entre comillas, celeste, para que entiendan. Y este azul que hemos utilizado en la carta cromática es un poco más oscuro o intenso, ¿no? Un azul eléctrico a veces le dicen. Entonces, esa es la diferencia y, de hecho, ¿cuál es el problema o la diferencia? Simplemente en este caso. Muchos también nos han comentado cuando han realizado la carta cromática. Profesor, ¿sabe qué? En el violeta no me sale un violeta intenso, sino casi como un marrón. Pero cuando le ponemos un poco más de blanco, allí sí podemos observar que se ve un violeta, ¿no? En cambio, con estos dos colores, el cian y el magenta, sí te va a salir directamente un violeta. Eso es lo mejor de estos colores pigmento, los denominados ya como materiales de estudio o trabajo profesional, ¿no? Pero ya les decía a todos los que tenían esa duda, podemos hacer también el trabajo de iniciación con estos colores. No es exacto. Eso no quiere decir que estos colores no sean los primarios. Son los primarios, sí, pero los tradicionales, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ya hacer un trabajo más prolijo, más profesional, entonces pueden utilizar el amarillo primario, el cian primario o el azul cian y también el magenta, ¿no? Y si ustedes de repente tienen una impresora en casa, ya sea a tinta o en tóner o en offset, también lo que pasa es que vienen estos colores para recargar o para hacer las impresiones, ¿no? Entonces, por eso se les conoce como los verdaderos colores pigmento profesionales, ¿no? Los actuales, los modernos, ¿ya? Muy bien. Parece que tenemos también la presencia de muchos amantes del arte aquí en el chat. Vamos a también saludarlos. Tenemos a Majo HDZ. Buenas tardes, Majo. También está Iván Javier Sánchez. También está Mónica Vargas. ¿Cómo estás, Mónica? Desde México nos dice que está. También está Liz, desde Colombia. Muy bien, Liz. Qué bueno que estés acompañándonos desde Colombia. Muy bien. También está aquí Yasmin Trejo. Muy buenas tardes, Yasmin. Está Chat Noir también. Buenas tardes. ¿Se puede trabajar también con tierra de color? Claro que sí. Aquí en el Cusco existe el maestro que todavía nos sigue acompañando en vida. Es el maestro Adolfo Sardón, exdirector de la todavía Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes. Él tiene una investigación, una tesis en arte, el cual indica cómo se puede hacer el trabajo con la combinación de tierras de colores. Y tiene sus obras de pintura, los llamados, la serie de Tantahuahuas aquí en el Cusco, y que los ha trabajado con tierras de colores. Así es que Chat Noir sí se puede también. Muy bien. Sergio Castillejos también. Hola, Sergio. Qué bueno que estés ya con nosotros. Profesor, muy buenas tardes. Muy bien. Desde México nos acompaña Sergio. También está con nosotros Juan Quispe León y nos dice, ¿se puede trabajar con tintes de calzados? Claro que sí. Alguna vez yo hice algunos trabajos en pintura en cuero porque hacía mis portafolios y maletas de cuero anteriormente. Y he trabajado también con tintes de colores. Pero en algunos casos ya vienen los colores combinados o directos para comprar porque en las tiendas viene ya una carta de colores. Pero es cuando queremos hacer una obra artística donde necesitamos una amplia gama cromática. Precisamente más que todo para el trabajo de retrato, paisajes, diferentes géneros artísticos. En lo que viene a ser pintura decorativa o pintura de interiores y todo ello, bueno, también ya existen cartas o catálogos para escoger los colores. A no ser que ustedes quieran dedicarse a hacer los matizados, porque hay personas que viven de eso, se hacen los matizados en diferentes empresas donde se hace ese tipo de trabajos. Como también algunos artistas que he visto que hacen diseños o entre comillas nuevos colores para pantón. Que significa una extensa gama cromática para el trabajo en diseño y también la publicidad y arte comercial. Es bastante interesante y amplio este mundo del arte. Muy bien. Vamos a seguir con las consultas que nos hacen. Aquí vamos a ver esta vez ya también la consulta de Gilberto Escudero. Y nos dice excelente explicación. Muchísimas gracias, Gilberto. Al principio tenía la duda de aclarar con blanco, ya que en otros tutoriales recomiendan no usar ni blanco ni negro. Por ejemplo, aclarar el naranja con amarillo. Esto aplica para el óleo también. Muchas gracias. Bien, claro que sí. Al igual que el caso del pigmento negro o del color negro, entre comillas, pasa esto, que el blanco y el negro a veces un poquito que puede perjudicar al trabajo. ¿En qué sentido? Pasa que con mucho blanco, cuando no se le puede o no se pone muy bien en una pintura, surge el término lechoso. Es decir, tiene mucho blanco y hace que todos los colores no tengan contraste. Y en el caso del negro, ya también lo que pasa es que se vuelven opacos y oscuros, entre comillas, hasta sucios. Pero lo que pasa es que en la acuarela, de repente es esa idea de los tutoriales que has visto. En la acuarela es muy distinto. Vamos a mostrar acá un trabajo, también en esta carta cromática, el cual es diferente. Este trabajo es en el caso de la pintura a la acuarela. Y la acuarela se caracteriza por no usar el pigmento blanco. ¿Por qué? Porque en la acuarela, mientras más queremos aclarar el color, solamente se le añade el agua. Por eso se denomina pintura al agua. Y la característica, o una de las características también de la pintura a la acuarela, es su transparencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí en esta carta cromática, hemos trabajado... Tenemos un video también aquí en el canal, si de repente quieren verlo. Más adelante voy a poner aquí, en la descripción del video, los enlaces a cada uno de los trabajos que también les estoy mostrando. Y aquí tenemos el amarillo, el rojo y el azul. Con estos colores hemos conseguido esta variedad cromática. Entonces, no hay aquí ni el blanco ni el negro. En lo que respecta a la acuarela, sí, yo también podría decir que no se utiliza para nada el blanco. Y si es el negro, si se utiliza, hay que utilizarlo muy bien. Luego de tratar de oscurecerlos con sus complementarios, es decir, la paleta quebrada. Entonces, lo que pasa es que en la acuarela, al no utilizarse blanco, se trabaja con el blanco del papel. El papel es muy importante o la cartulina. Existen hasta tres tipos, los cuales yo utilizo las cartulinas. Tres tipos de cartulina, ya sea en textura y en su tono de color, podría decirse. En el caso de la textura de la cartulina a la acuarela o para acuarela, lo que pasa es que hay cartulinas bien lisas, otras intermedias o otras que tienen cierta textura. Y en el caso del tono blanco, también les decía su color. Hay un blanco intenso o frío, otro blanco intermedio y hay otro blanco que es casi como crema. Entonces, depende de lo que uno quiera pintar, se utilizan estos. O de repente, lo que quiere como resultado el artista. Así es que, como decía Silberto, en la acuarela no se debería utilizar ni blanco ni negro. Y con lo que respecta al aclarar el anaranjado, sí, por analogía del color, se puede trabajar con lo que viene a ser el aclarado con los colores llamados brillantes. ¿Cuáles son los colores brillantes? Los que tienen amarillo. Por ejemplo, amarillo es un color brillante. El anaranjado también es un color brillante porque tiene amarillo. Y el verde también es un color brillante porque tiene amarillo. En el caso de los colores oscuros o apagados son el rojo, el violeta y el azul. ¿Por qué? Porque no tienen amarillo. Y estos generalmente tienen una tonalidad de un 50% a un 100% quizás en el caso del violeta. Es decir, su valor tonal es bien oscuro. Puede llegar a ser bien oscuro. Entonces, esto es muy interesante de poder trabajar también. Y les voy adelantando a todos que vamos a tener próximamente un curso exclusivo de teoría y práctica del color en la pintura artística. Que lo vamos a desarrollar el próximo mes. Que vendría a ser en el mes de abril a partir de la primera semana o de la segunda semana ya. Aquí en el calendario más o menos el 4 o 5 de abril estaríamos comenzando este curso. Que nos están pidiendo bastante. El caso de teoría del color y práctica del color en la pintura artística. Porque quizás algunas cosas se tienen que practicar. Porque no solamente es explicar de forma teórica. Por eso es teoría y práctica. Entonces, podríamos decir también en el caso de lo que viene a ser esto de la carta cromática. Que existen armonías de color. Esto de los colores análogos. Por el cual, en la pregunta de Gilberto, tiene mucha razón. Viene a ser el caso de diferentes trabajos en lo que viene a ser el caso de la triada de color, por ejemplo. Aquí tenemos y señalamos esto así. Fíjense ustedes. Cuando hablamos de una triada, viene a ser amarillo, azul y rojo. Pero si movemos esta flechita, podríamos tener también otra triada de los colores secundarios. Verde, violeta y anaranjado. Pero, ¿qué pasa si lo ponemos en intermedio? Aquí tenemos una triada de colores terciarios. Naranja, amarillento. Verde, azulado. Y rojo, violáceo. Entonces, son diferentes armonizaciones del color. Aquí vamos a ver otro caso de la tetrada. Fíjense, aquí ponemos este cuadradito. Fíjense cómo hay una tetrada en la cual vemos un amarillo verdoso, un azul, aquí un rojo violáceo y un anaranjado. Si vamos más allá, luego viene el caso de los complementarios o doble complementarios. Porque ya sabemos que los complementarios vendría a ser solamente entre, por ejemplo, amarillo y violeta, o anaranjado y azul y así sucesivamente. Pero para armonizar el color, fíjense, se puede trabajar también con los dobles complementarios. Como les decía, esto lo vamos a trabajar en el próximo curso que va a ser el próximo mes. Entonces, va a ser muy interesante desarrollarlo. Hay muchos conceptos muy interesantes. En este caso, viene a ser el caso de los complementarios adyacentes. Que no solamente vienen a ser el caso de los colores complementarios directos, sino los colores complementarios adyacentes. Esto ya saben para armonizar el color. Y aquí viene este caso en el cual se puede ver la modulación polígroma en el cual se trabaja ya con todos los colores. Y justamente esto sirve en el trabajo de modulación polígroma para ver el caso de aclarar el color con sus adyacentes o colores análogos. Es decir, los colores que están en esta rueda cromática, los que están más cerca, se pueden mezclar entre ellos y hacer que se aclaren o se oscurezcan. Por ejemplo, el caso del anaranjado, al siguiente caso, se ha aclarado con un poco de amarillo. O viceversa, el amarillo se ha oscurecido con un poco de anaranjado. ¿Se dan cuenta? Aquí también. El amarillo se ha oscurecido con un poco de verde o el verde se ha aclarado con un poquito de amarillo. Así funciona. Muy bien, bastante interesante esa consulta, pero se tiene que practicar. Entonces, ya saben, todos están cordialmente invitados para el próximo curso que lo vamos a desarrollar el próximo mes de abril. Entonces, quizás, posteriormente, aquí abajo en la descripción les vamos a dejar más datos sobre este curso. O también en la parte final del video les vamos a mostrar o les voy a mostrar el caso de nuestra página web, que ya lo estamos desarrollando para que puedan todos participar en dos tipos de trabajo en los talleres virtuales. Ya sea en vivo o también de forma que tenemos ya los tutoriales grabados. Eso va a estar interesante. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente consulta. Vamos a ver aquí. Tenemos a Zoe Eguaraz, dice, ¿no? Zoe Eguaraz, sí. Zoe Eguaraz. Y nos dice, el video es muy bueno, pero tengo una pregunta un poco más específica. A ver, vamos a ver. Puedo agregar entre los espacios vacíos de la rueda la mezcla de los colores que están uno al lado del otro. Por ejemplo, mezclar el primer verde con el primer azul para obtener un primer verde más azulado o un primer azul más verdoso. Personalmente me encantaría empezar a pintar cuadros y creo que de esa forma lo haría. Sí, bastante interesante. Yo creo que sí, Zoe. Justamente de eso estamos hablando, ¿no? Se puede añadir la mezcla, los colores intermedios, ¿no? Y aquí les puedo yo mostrar también un ejemplo. Vamos a buscarlo aquí. Justo tenemos aquí este caso. Fíjense, en nuestros talleres presenciales de arte hemos trabajado con muchos participantes y aquí hay una señorita que hizo eso. Fíjense, aquí pueden observar donde la carta de colores se ha ampliado con los colores intermedios, como también los colores quebrados, ¿no? Así es que sí se puede hacer. Es cuestión de que experimente, ¿ya? Entonces va a ser interesante que ustedes experimenten y poder lograr mucho más colores. Muy bien, entonces, aquí cuántos colores habrá, ¿no? Bastantes, y yo creo que se pueden hacer muchísimos más, inclusive, ¿no? Correcto, muy bien. Vamos a ver, ahora, también hay algunas consultas aquí en el chat en vivo. Vamos a ver dónde nos hemos quedado. Nos dice, este... Juan Quispe León. Muy buenas tardes. ¿Se puede trabajar con tintes de calzado? Ya le contestamos que sí, sí se podrían, de hecho que sí. También está con nosotros Dibuja Gamin. Saludos, maestro, desde Guantaclopu. No sé cómo se pronuncia. Pero nos dice, con acuarela mi dilema es que no me permite detallar tanto un bodegón y manchar con agua se me hace difícil. Ah, bueno, en el caso de la acuarela, en el caso de los colores, sugiero tratar de armonizar el color, como ya les dije, o también el caso de cambiar constantemente de agua, ¿ya? Cambiar constantemente de agua. Y ahora, en el caso de la acuarela, también no se debe trabajar pensando en replicar los colores exactos que tenemos al frente nuestro, ¿no? Ya sea un paisaje o un bodegón. Sino que en el caso de la acuarela, lo que pasa es que es como ponerle un filtro a una pintura o a lo que vemos, ¿no? Tú ves ahí, este, por ejemplo, cuando ves un bodegón con los colores intensos, este, lleno de contrastes, ¿no? Imagina que la acuarela es un filtro y los colores y todo el trabajo te va a salir bastante brillante, como más blanco de lo que debe de ser, ¿no? Entonces, la acuarela es así. Y si no se hace, parecería otra técnica, como por ejemplo el caso de témperas o acrílicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, es cuestión de practicar y también experimentar con diferentes gamas de color, porque no solamente es replicar el color que vemos, sino interpretar también los colores con los cuales vamos a pintar, principalmente en la pintura artística, ¿ya? Muy bien. También está con nosotros Marcelo Lucero. Hola, ¿qué colores se utilizan más para realizar, este, carnación? O sea, este, se debe referir al caso de los retratos, ¿no? Aquí lo tenemos. Estos son los colores que yo usualmente realizo en la pintura de rostros. Entonces, por ejemplo, aquí, este, justo tengo a la mano un cuadro, el cual, de hecho, falta terminar todavía, pero, este, podemos observar estos colores quebrados, que ustedes ven acá, amarillo quebrado, anaranjado quebrado, rojo quebrado, violeta quebrado, aunque no lo crean, aquí está en las sombras, azul quebrado, no mucho, aunque sí por acá, un poquito, y el caso de verde quebrado, si ustedes notan, también, ¿no? Entonces, los colores se matizan y se pueden trabajar así. A esta parte le falta un poco más de envejecido, es decir, que se quiebren más los colores, ¿no? Pero ustedes pueden observar que los colores, este, los llamados, este, para carnación, se pueden trabajar con esta paleta quebrada, ¿ya? Muy bien. Después, nos consultan acá, Idem Bomberium. Muy buenas tardes. Muy bien, nos dicen, este, preguntas sobre acuarela, sobre el trabajo de la acuarela, este, sí, se trabaja con bastante agua, en el caso de la acuarela, y, este, por ejemplo, otros artistas, también trabajan con tintes, ¿no? En el caso de la pintura asiática, por ejemplo, la pintura china, también, ¿no? Vamos a hacer, este, otro especial, quizás, trabajando y retomando esto de los domingos de arte, ¿no? Entonces, a estas consultas, por ejemplo, de acuarela, que, que están desarrollando, entonces, podríamos darle un día en especial, para poder hacer, inclusive, unas demostraciones, ¿no? Con la acuarela. Así es que queda pendiente. Muy bien. Yolanda García, nos manda saludos desde México. Muy bien, Yolanda. Bien, vamos a continuar con otras preguntas que tenemos aquí. Esta vez, de Andrea, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice Andrea Pacheco? Hola, gracias por el video. Esto solo sirve para temperas. Y si yo uso acrílicos, también llegaría a esa gama de colores. Bueno, es la misma consulta, ¿no? Casi, este... Bueno, les decía que, de la misma manera, se puede trabajar con otros pigmentos, ¿no? Ya sea, como les mostré aquí, con temperas, con óleos también. También, sí se puede llegar, aunque siempre hay una ligera diferencia. Depende de los colores primarios que utilicen. Ya sea estos los que hemos recomendado, o también estos los tradicionales, o los que puedan conseguir, ¿no? En determinadas técnicas, por ejemplo. El caso del esmalte, es bien reducido en su gama cromática. No he visto mucho en esmalte, por ejemplo, el caso del rojo, o este rojo, que es como magenta, ¿no? Entonces, en algunos, con algunos materiales o marcas, puede ser reducido. Pero, se puede trabajar, este caso, de esta carta cromática, que puede ampliar su práctica de, la mezcla de colores, ¿ya? Pero, ya saben, sí se puede desarrollar. Aquí vamos a mostrar, ya sea con estas pinturas, les decía. El caso de el magenta, el cian, y también el amarillo, o también en el caso, de estas témperas, ¿no? Entonces, si mantenemos la triada, de amarillo, rojo y azul, va a salir, aunque con diferentes tonalidades, quizás una variación, también en la paleta quebrada, pero el sentido es el mismo, trabajar con una paleta reducida, y ampliarla, para tener muchísimo más colores, ¿no? Eso es, esa es la idea. Y como decían, muchos artistas, esto lo he escuchado, de un artista, este, argentino, ¿no? Hay que construir los colores. Este artista trabajaba mucho, lo que viene a ser el caso, de los paisajes, y él no utilizaba, el caso del verde, que venden, pues, en los bazares de arte, o los fabricantes de pintura, sino, él hacía la construcción, de los verdes, que utilizaban en el paisaje, con estos colores, ¿no? El amarillo, el azul, diferentes amarillos, diferentes azules, y también, matizar, o quebrar el color, verde, para conseguir, diferentes tonos, de estos verdes, que él llamaba, como una construcción, del color verde, ¿no? Eso está bastante interesante, ese concepto. Muy bien, vamos a continuar, con otra consulta, esta vez, de, Caterine, Chacón, Jenny, ¿no? O Jenny. Profesor, muy buenas noches. Si quiero hacer, ese ejercicio, con acuarela, las combino, de la misma manera, utilizo, utilizo, blanco, en acuarela, para poder, degradar el color, bueno, ya les dije, ya les dije, ¿no? En el caso, de la acuarela, se debe trabajar, solamente, con el, blanco, de la cartulina, no se le debe, añadir, el caso de, pigmento blanco, ¿ya? Porque, este, estaríamos haciendo, que la técnica, la acuarela, sea opaca, y no correspondería, pues, a la transparencia, de la acuarela. Entonces, en acuarela, no se debe utilizar, el pigmento blanco, para las combinaciones. Pero, muchas veces, hemos visto, artistas, que si lo utilizan, ¿pero para qué? Para añadir, blanco, a, a diferentes, este, partes, de una pintura, en el cual, quizás, necesiten, ¿no? De repente, brillos, y otros, lo cual, ya se vería, como una técnica mixta, o una técnica, de ilustración, ¿no? Pero, el arte es libre, y se puede trabajar, pues, en diferentes maneras, ¿no? Eso ya correspondería, a, como les vuelvo a decir, a un, a unas técnicas mixtas, ¿no? En el cual, inclusive, se puede utilizar, blanco, de acrílico, ¿no? Blanco de acrílico, para conseguir, esos contrastes, ¿ya? O, hacer, otro tipo de trabajos, aquí, por ejemplo, tengo una acuarela, donde, se utiliza el blanco, o sea, en la, presentación, de la acuarela, ya viene, el pigmento blanco, pero el blanco, se denomina de, el blanco de China, y, se trabaja, así, añadiendo, porque, esta acuarela, viene en forma pastosa, ¿ya? Así, entonces, se le puede añadir, pero, no es que, se haga, con bastante, detenimiento, o más bien, este, se haga mucho, este ejercicio, sino, que, se reduce, para algunos detalles, ¿ya? Entonces, lo mejor, es trabajar, con lo que viene a ser, aclarar el color, con agua, nada más, para que se desarrolle, ¿no? Muy bien, vamos a ver, otra consulta, aquí, vamos a ver, ahora, la consulta, de Elena, Elena, tejera, hola, ¿cuál rojo, es el que necesito, ya que se, ya que se, que hay, diferentes, rojos, te agradezco, tu respuesta, muy bien, Elena, bueno, este, como ya les dije, el caso, de los rojos, hay muchos, el más popular, es este, rojo intenso, es más parecido, al rojo cadmio, ¿no? Pero, si ustedes, van a conseguir, un rojo, ya sea, en cualquier material, les recomiendo, el rojo magenta, ya, que viene a ser, el primario, ya, este, como quien dice, moderno, ¿no? Para hacer la combinación, de colores, igualmente, que el caso del azul, es más recomendable, el SIA, pero, no solamente, se reduzcan a hacer, ese tipo de prácticas, sino, también se puede hacer, con estos, pigmentos, ya les dije, ¿no? En el caso de las tierras, de colores, es igual, no van a conseguir, pues, estos pigmentos, intensos, en los colores tierra, ya, en los colores tierra, por ejemplo, existe, un amarillo, que parece más, como ocre amarillo, el azul, también parece más, como, como un cian, pero con bastante blanco, como tierra, ¿no? Y, el caso del rojo, también, un tanto más apagado, entonces, también así, con, con esos colores, se podrían hacer, unos ejercicios, también, de combinación de color, sale un poco distinto, pero hay que mantener, ese ejercicio, ¿no? De lograr, la variedad de colores, por eso es importante, experimentar, ¿ya? Eso es muy importante, muy bien, vamos a ver, otra consulta aquí, tenemos la consulta, Brian César, ¿qué pasa, si combino, naranja y verde? Muy bien, naranja y verde, en ese caso, yo creo que, este, podríamos experimentar, ahora mismo, a ver, vamos a ver, si tenemos algunos materiales, necesitamos, un soporte, voy a ver, si tengo acá, una cartulina, cualquier cartulina, puede ser, creo que tenía acá, un sketchbook, acá, sí, este puede ser, tenemos un papel, acá, donde siempre hacemos, algunas prácticas, ya, muy bien, este, ¿qué pasa, si combinamos, naranja y verde? nos dice, ¿no? hay que experimentar, pues, ¿no? entonces, aquí tenemos los materiales, yo siempre combino con, una, un platito, de, de, de tecnopor, esta vez, tengo uno pequeñito, los pinceles, que utilizo para las mezclas, son los planos, aquí los tenemos, y ¿qué más se necesita? un trapito, ¿no? acá tengo todos los materiales, porque seguimos trabajando, pues, en los talleres virtuales, así es que, por ejemplo, ahora, actualmente, estamos trabajando, lo que viene a ser, dibujo artístico, en las tardes, ¿no? entonces, de esa manera, estamos desarrollando, nuestro trabajo, muy bien, entonces, vamos a continuar, y aquí, por ejemplo, necesitamos, el caso del amarillo, rojo y azul, ¿no? vamos a utilizar, este magente, el amarillo primario, y el azul, cian, muy bien, aquí lo tenemos, y vamos a ver, para conseguir un anaranjado, nos dice acá, naranja y verde, entonces, primero anaranjado, más amarillo, que rojo, un poquito nada más de rojo, y nos sale este color, en el caso, por ejemplo, del color amarillo, y este magenta, ya también, este, no surge, un anaranjado, muy vibrante, o sea, muy llamativo, sino parece, como un melón, fíjense acá, ¿ven? eso ya también, ¿no? entonces, varía, si, este, en el caso, de la combinación, ¿no? por ejemplo, en la paleta tradicional, donde se utiliza, este amarillo, que tenemos, en, en, en botella, más este rojo, si sale más intenso, ¿no? muy bien, aquí ya tenemos, un anaranjado, en pantalla, se ve muy bien, pero yo acá, yo lo veo, un poco más melón, y nos dice, combinarlo, con un poquito de verde, ¿no? puede haber, varias, combinaciones, entre estos dos colores, verde, entonces, vamos a ponerle acá, aquí está el verde, no nos dice, que verde, verde claro, verde escuro, así es que será, uno intermedio, muy bien, aquí en pantalla, se ve un poco más claro, voy a oscurecerlo, ya saben, para hacer la combinación, de estos colores, no solamente es poner, pues mitad y mitad, ¿qué pasaría? como siempre hacemos, ponerle, una transición, o un caminito, ¿no? aquí vamos a poner, y este acá, entonces, surgirían varios colores, como quien dice, ¿ya? surgirían varios matices, aquí está, entonces, comenzamos, a pintar, aquí tengo, otras, otros pinceles, y vamos a comenzar, a pintar, por ejemplo, aquí, primero, el color, anaranjado, vamos a acercar, un poquito más esto, muy bien, anaranjado, y ahora, le ponemos, un poquito, de verde, entonces, ¿qué está pasando? aquí está viendo, otros colores, ¿verdad? y acá, surge otros colores, entonces, es cuestión, de experimentar, al no ser, directamente, complementarios, serían, complementarios, adyacentes, se matizan, no tan, este, o sea, no hay una diferencia, tan fuerte, y parece, como una transición, que yo suelo hacer, en, en, la pintura, para retratos, ¿no? entre la parte luminosa, y los reflejos, así es que, este resultado, nos da, brillo, hay que experimentar, entonces, no hay solo un color, que resalte, de este, de estos dos colores, si no pueden, seguir, saliendo más, ¿no? ¿ven? ¿qué pasa si le ponemos azul? más azul, salen otros, así es cuestión, de manejar, experimentar, y practicar, ¿ya? ¿qué pasa si le pongo, más azul acá? entonces, ¿ven? se va a otro lado, ¿no? entonces, como resultado, vemos que los colores, se pueden matizar, y que, no solamente hay un resultado, sino, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, resultados diferentes, que en sus transiciones, puede haber, inclusive más, y que si hacemos, con otros pigmentos, también resulta más, ¿no? entonces, hay una, gran variedad de colores, se puede hacer esto, ¿no? muy bien, bastante interesante la pregunta, y de esa manera, se puede experimentar, ¿ya? muy bien, hay que limpiar, estos materiales, y listo, en el caso de témperas, también vienen estos colores, ¿no? por ejemplo, aquí, este, vamos a ver, es que ya saben, en la pintura artística, hay diferentes materiales, desde los básicos, intermedios, y avanzados, ¿no? por ejemplo, este ya sería intermedio, ya no sería como este, muy básico, de botella para escolares, sino este para estudio de arte, ¿no? para estudio de diseño, y otros, ¿no? esta marca, y también hay otros, que son profesionales, ¿no? los que, los que se llaman guache, o gouache, ¿no? ya para hacer un trabajo profesional, ya saben, la diferencia, es su precio, y su calidad, también su pigmentación, y también su perdurabilidad, es decir, el color no se pierde, pues con el tiempo, también, bien, entonces, esas serían, algunas consultas, que nos han hecho, en, en este video, que el que tiene más visitas, sobre lo que viene a ser, este, la mezcla de colores, ¿no? aquí tenemos, este, trabajo, que ha gustado, y ha tenido bastante acogida, en cuanto a lo que viene a ser, los videos del canal, muy bien, parece que hay más consultas, en el chat, vamos a verlas, nos dicen, a ver, a Bet Dolyari, dice, hola, dice, llegué tarde, no te preocupes, podemos, este, puedes ver la grabación, o mejor dicho, este, bueno, luego de la transmisión, normalmente, se va a poder ver, en la sección, transmisiones en vivo, aquí en el canal, Albeiro Guamán, hola profesor, muy buenas tardes, Angelí Zárate, ¿cuál es el objetivo, de realizar el círculo cromático? Muy bien, el objetivo principal, del círculo cromático, es, ver, que a partir, de los tres colores, primarios, se pueden obtener, diferentes, matices, ¿no? porque cuando uno, se enfrenta, a la pintura artística, es decir, al realizar, un paisaje, un retrato, y otros, por ejemplo, en esta obra, que es como un paisaje, fíjense, al final, en la misma naturaleza, puede haber, una pintura, abstracta, también, fíjense, esto, es como un paisaje, pero, al final, todo es color, nada más, ¿ven? Entonces, si uno, desarrolla el trabajo, del círculo cromático, y sabe muy bien, el caso de, la combinación, de color, es como siempre, comparo con la música, ¿no? Al saber, diferentes notas musicales, al saber, este, diferentes armonías musicales, ustedes pueden, interpretar, una canción, o crear una canción, ese es el objetivo, igualmente, en la pintura, si ustedes saben, matizar los colores, interpretar los colores, pueden hacer, una obra artística, ¿no? Y no solamente, trabajar con todos los colores, sino, hacer, este, armonizaciones, cromáticas, ¿ya? Muy bien, espero que les haya gustado, mucho, esta entrega, o este, esta versión, de los domingos de arte, que vamos a tratar, de desarrollarlo siempre, muchas gracias, a todos los seguidores, que nos, siempre nos piden, ¿no? En sus comentarios, que sigamos haciendo, este tipo de trabajos, este tipo de entregas, y como ya les dije, también, todos están, ya invitados, a participar, también, de los talleres, que impartimos, de forma virtual, o también, de forma presencial, ¿ya? Como ya les dije, también tenemos, ya, este, estamos, ya, este, puliendo, nuestra página web, nuestro sitio web, que se llama, Creaprendiendo, donde ustedes pueden ver, diferentes, casos, de los cursos, que estamos impartiendo, ¿no? En lo que viene a ser, la versión de clases en vivo, como también, las clases, en forma, asincrónica, es decir, de repente, en otras partes, es de noche, y, a cada día, o al revés, ¿no? Mientras yo estoy descansando, quizás, muchos participantes, puedan estar, haciendo sus prácticas, en el arte, de la pintura, también, ¿no? Entonces, los invitamos, ¿no? Como también, los talleres, pre-Bellas Artes, para postular, a diferentes instituciones, artísticas, para que su, trabajo, o su pasión, por el arte, se convierta, también, en su profesión, ¿no? Y ya saben, los animo, a seguir visitando, los tutoriales, que tenemos, en el canal, como también, aquí, en nuestra página web, tenemos, este, muchos tutoriales, de pintura, hay muchas preguntas, ¿no? Hay bastantes preguntas, este domingo, nada más, va a ser insuficiente, para resolverlas, pero, vamos a trabajar, así, en el canal, para que ustedes puedan, seguir aprendiendo, el arte, del dibujo, y la pintura, ¿no? Así es que, pueden inscribirse, a los futuros talleres, porque, actualmente, estamos con el taller, de dibujo artístico, ¿no? Y, próximamente, ya saben, el siguiente mes, viene el curso, o el taller, de pintura, artística, lo que viene a ser, el caso de, teoría, y práctica, del color, en la pintura artística, así que, va a ser muy interesante, ¿cuál es el costo? El costo, es baratísimo, ¿no? Y lo mejor de todo, es que, como ahora va a haber, este, dos versiones, es decir, clases en vivo, y también, este, clases, ya, asincrónicas, va a haber, dos, precios, ¿no? Los clases en vivo, siempre un poquito más, y las clases asincrónicas, va a estar, en oferta, a mitad de precio, ¿no? Así es que, los animo a todos, porque tenemos, muchos talleres, donde, ustedes pueden seguir aprendiendo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de dibujo artístico, tiza pastel, dibujo, pintura, modelado en arcilla, pintura al óleo, acuarela, también, lo que viene a ser, el caso de, este, el curso completo, de pintura al óleo, y así, muchos cursos, que ustedes pueden desarrollar, en cuanto a lo que viene a ser, la práctica artística, ¿ya? Muy bien, vamos a, a terminar, viendo, las últimas consultas, o participaciones, de todos los, amantes del arte, que nos están acompañando, hoy, en la tarde, ¿no? Aquí nos dice, que hay hasta, 24 personas, que están observando, actualmente, el caso de la transmisión, y nos dicen acá, este, Elba, Yolanda Pérez, nos agradece, a ti, Elba, a ustedes, principalmente, por, por seguir acompañándonos, ¿no? Muy bien, Angeli, Zárate, también, muy bien, nos dice, este, también, les voy a enviar, el link, de la página, y, también, algo importante, que quizás, este, va a ser, de vuestro agrado, aquí tengo, un libro, este libro, el que, el cual siempre consulto, para esto de, el arte, ¿no? El libro de teoría, y práctica del color, ¿ya? Del artista, o del maestro, José María Parro, el cual, aquí viene, todos los, conceptos, que hemos venido trabajando, como también, algunas pautas, sobre los colores, luz, y otros, ¿ya? Así es que, aquí abajo, como verán, están nuestras redes sociales, y el WhatsApp, me pueden escribir, al WhatsApp, y yo, yo les puedo enviar, este libro, a su WhatsApp, ¿ya? O también, este, más tarde, puedo, este, poner el link, para que ustedes, tengan acceso, a este libro, muy bonito, de, teoría y práctica, del color, ¿ya? Aquí están, todos los conceptos, que hemos venido avanzando, y si ustedes, son amantes del arte, amantes de la pintura, les va, a ir, muy bien, leyendo, este hermoso libro, ¿ya? Esto va a ser, un regalo, para todos nuestros seguidores, muy bien, muchísimas gracias, por su presencia, estaremos, en un, en una nueva entrega, la próxima semana, en los domingos de arte, siempre, más o menos, entre las cinco, de la tarde, y, de esa manera, compartir, todo esto, de lo que viene a ser, las artes visuales, en lo que respecta, al dibujo y la pintura, chao con todos, muy buenas tardes, hasta pronto. ¡Gracias!